Mi corazón ciego No sabe mirar, solo sentir Solo sabe entregar No recibir Mi corazón loco Y algo sueldo anda muy mal No acepta consejos Y después vuelve a llorar Mi corazón Mi corazón Sabe reír Sabe llorar Sabe llorar Y alguna que otra vez Me hace soñar Y casi siempre cuando No sé bien a dónde ir Él me sabe bien cuidar Mi corazón Mi corazón Sabe reír Sabe llorar Sabe llorar Y por mi bien Me ha hecho creer Que ya no estás Él no sabe mentir Porque mi corazón No te ha podido olvidar Mi corazón Mi corazón Torpe Solitario anda buscando a quien amar Horizontes de querer Mi corazón Mi corazón Mi corazón Sabe reír Sabe llorar Sabe llorar Sabe llorar Y por mi bien Y por mi bien le ha hecho creer Que ya estás Él no sabe mentir Él no sabe mentir Porque mi corazón No te ha podido olvidar Mi corazón Él sabe de sufrir Y de llorar Si tú no estás Si tú no estás No puedo más vivir En soledad Mi corazón Mi corazón Sabe reír Sabe llorar Sabe llorar Y por mi bien Y alguna que otra vez Me hace soñar Y casi siempre Cuando no sé bien a dónde ir Él me sabe bien cuidar Mi corazón Mi corazón Mi corazón Sabe reír Sabe llorar Sabe llorar Y por mi bien le ha hecho creer Que ya no estás Él no sabe mentir Porque mi corazón No te ha podido olvidar Si tú no estás Ella no te ha podido olvidar Y aún no te ha podido olvidar ¡Mmm! Y aún no te ha podido olvidar! Y aún no te ha podido olvidar